dos años, no te preocupes. Ahora sí, vamos para allá. Presenta Rating Cero.com, el sitio donde encontrás la mejor información del espectáculo. Rating Cero.com Y chumeando Rating Cero, Ulises Bueno, que se está despidiendo de los escenarios. Qué lástima, chicos. Ulises es tan querido, porque sí, él llegó a un punto de quiebre, que quiere disfrutar más de la familia lo bien que hace, hace más de 20 años se dedica a la música y también cuando uno pasa por esos momentos de artista, hay que cuidar a los artistas, siempre lo decimos. Yo a veces cuando dicen, lo va a ir a ver su mamá, digo, cuánta tragedia en el medio, ¿no? Con Rodrigo y Arauli dice que, bueno, ha estado en un momento así muy difícil, con una neumonía terrible que lo tenía ahí en la cama sin poder levantar. Había móviles en vivo que no sabía qué es lo que iba a pasar. Bueno, se despidió de los fanáticos, feliz, último show total, pero se vivió una situación tensa. Porque de repente en medio del recital dice, loco, estoy despidiéndome. Se la agarró con la producción. ¿Quién será la producción? Yo no arruino un show, por más que te tenga que decir de todo, Ronnie, menos el último. Después. Que no será el último del último, porque el último es un impas, vamos a decir así, un impas. Pasan cosas insólitas acá arriba del escenario. Dice, ¿a quién carajo le molesto? ¿A quién carajo le molesto? ¿A quién carajo que tanto me está torturando? ¿A quién le decía? Pregunto yo. Ulises, porque me quedo con la vena. Bueno. ¿Quién mierda se cree que se ponga los guantes y venga para acá? Sacado. Eso, a mí me pasó una vez, vi dos personas sacadas en el escenario. El Puma Goiti con un teléfono que no paraba de sonar en una obra de teatro. Y una actriz y cantante norteamericana se llama Patty Lupone que suspendió la función porque había una señora que la estaba grabando por el teléfono. Y no se podía. O sea, sí, estoy hablando de gente que está abajo del escenario. El problema ahí era que estaba su propia gente. Su propia gente, su propia producción. Y a quién carajo le molesto, por favor. Estaba sacado. Dice, no sé qué más quieren de mi vida. ¿Viste? Cuando hablamos de los artistas. ¿Hasta cuándo? Cuando el artista te pide no seguir porque está en un momento de situación de quiebre. ¿Viste? Cuando... Sí, bueno, pero una vez que está arriba del escenario es que él aceptó hacer eso. Totalmente, totalmente. Pero digo, a veces también uno sabe la presión que le meten al artista porque había fechas previstas y él, en el medio, decide no continuar este año. Bueno, pero es una cuestión de enfermedad, tampoco. Total, de enfermedad y de cuidados de él. Dice, quiere disfrutar de la vida, ser un pibe común, disfrutar de la hija, que es recontraentendible. Yo digo, y tengo amigos de sobra en el ambiente más del cuarteto, cuando uno lleva una vida ordenada, se puede, Ronnie, con jugar la familia y también el escenario. Pero hay que poner mucho de uno y ser como metódico para muchas cosas, ser ordenado en la noche. Es para cualquiera, pero no es para cualquiera cuando estás en un momento de salud límite. Por eso. Lo que se pregunta la gente. Pero ningún laburo. O sea, cualquier patronal o productora o lo que sea, tiene que entender que cuando no das más, no das más. Totalmente. Y él, obviamente, dice, ¿qué más quieren de mi vida? Dice, me tienen podrido. ¡Fantasma, loco! Grita en el escenario. Estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas. Pero para mí se supo. Banquenme con la peor de las ondas. También puede ser que a veces uno está chinchudo encima de su cierre. Es que para mí estaba angustiado, sentía presión. No sé si él, a ver, él también se retiró por una cuestión de que quería dedicarle a la familia porque se ve que no podía llevar la vida por la responsabilidad que eso implicaba. Y quedarse bien de salud porque estaba también el tema de las adicciones que siempre dan la vuelta. Ah, ¿se sabe? ¿Se habla de adicciones? Él lo ha dicho y también ha dicho que ha salido adelante muy bien muchas veces y ha tenido otras veces recaídas. Y en el medio de todo eso uno pone un montón de cosas, pero se perdió mucho de la familia y de su hija. Lo que no termino de entender es qué le estaría haciendo a la producción. ¿Y quién es el fantasma? Tal cual. Que dice, plantate acá. La producción. Ah, ¿la producción? Sí, sí, porque el titular es explotó de ira contra la producción. No dice nombre y apellido, pero es su producción. Eso él se entiende. Producción artística general, manager. Stage manager. Todos, todos. Agustín Bacá. Marco Bondino. Laura Spurra. La producción es toda esta gente que está acá atrás. Bueno, pero por supuesto, dice, les quiero decir a todos los que jamás los voy a olvidar. Me llevo un hermoso recuerdo hasta el día de mi muerte. Sea el momento que sea. Me llevo un hermoso recuerdo, pero váyanse todos a la fe. Claro, pero están en los titulares, ¿por qué no? Pero bueno, la familia Ulissera, como se dice en el ambiente, nos banca a lo que él decida y que decía cuando quiera volver y cuando esté bien. Ay, es re triste. Yo he cantado tantas canciones de Ulises en un canto bar. En un canto bar, te juro, allá por Olivos. Y ahora digo, ¿qué voy a cantar? A ver, ¿cómo sería? Cantar. Dale. Bueno, soy media perro. Soy media perro, pero escúchame con mis amigas con la letra que te la ponen en el canto bar. Ahí va, va, va. Eso sí. ¡Rol! Parece un barra brava, ¿no? ¡Ay, me encanta! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú lo estudiste? Ahí estamos. ¿Ves? Esto es un lunes subidor, chicos. Subirse arriba del escenario, ponernos una letra, empezar a cantar, a meñar. ¡Déjamela, déjamela! ¡Vamos, Sofí! Dale, vieja, dale. Cérrame la ventana, prendeme el aire. Traeme una botella de soda grande. Y acérdame tipo doce de la tarde, de la tarde. Arte. Bueno, me sé bien, me sé bien. Arte. Lo que hablaba recién Sergio Marchi. Menos mal no estaba Sergio. No mata, no mata Sergio. Pero bueno, familia Lissera, sigan escuchando las canciones, porque los artistas siempre siguen adelante por sus canciones. Cambiamos rotundamente. Me hizo bien. Cambiamos rotundamente de tema. Chicos, ¿por qué? Un nuevo escándalo. Wanda Gate, One Gate, Icardi Gate, como quieran decir. Para mí es más Icardi Gate. Icardi Gate vuelve a la escena porque se descubrieron nuevas infidelidades. ¿Pero están probadas o es como la China, que no se probó nada? No, acá hay chat con la fotito de los dos, que se lo ve que te escribe él. Un hola, fotito con fueguito, tipo, qué buena estás. La chica, se llama la chica Candela Leche. La Candela Leche. La supuesta amante, nueva amante de Mauro Icardi. No, pero vos dijiste que estaba comprobado, supuesta no tiene mucho. Sí, no, 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 hay titulares que dicen supuesta, pero Ronnie, F5, aparecieron chat ya, que la chica, y aparecieron audios de ellos, porque la chica, por ejemplo, hoy muy astuta, dijo, por ejemplo, él usa una cadena con los hijitos que nunca se la ponen, pero yo en privado se la vi. Después tiró como algo cerquita acá de la ingle, como para dar a entender que estuvieron juntos. La pregunta es, ¿con qué necesidad ella va a contar que se garchó a Icardi? Fama. No, porque no sé si Fama, pero le molestó que la niegue un poco, que se haga el dolobu, ¿viste? Porque parece que... Pero, ¿cómo llegan esos chats a los medios? No, bueno, nunca se sabe cómo llegan los chats, siempre hay una mano negra, para mí lo mandó ella. Por Lam, seguro una panelita. Seguramente. El tema es así, él le habría dicho que estaba separado en su momento. Sí. Y ella se desayuna con Wanda en Masterchef, y dice, este tipo me hizo el cuentito. Bueno, pero él estuvo separado en un momento, si Wanda andaba con elegante. No, no andaba, son amiguitos. Bah, amiguitos, amiguitos. Con derecho a arroz, no sé, viste, yo llamo un quilombo entre microinfidelidad, la infidelidad genital es, es microinfidelidad, es macroinfidelidad, no sé Ronnie, ¿para dónde vamos? Si es genital y allá es... La infidelidad con todas las letras. Dice, la señorita Leche dijo, cuando vi todo esto que fue a grabar el programa Masterchef, yo dije, soy una pelotuda, me hizo el cuentito. Yo me quedé en el hotel, que él iba, volvía, que pasamos la noche ahí, y bueno, no lo vi más. Ella dio detalles que se encuentran en Puerto Madero, divino, y que él le pide... ¿En dónde se encontraba? No dio detalles, en un hotel. ¿En Chuket? Hoy la vi a Brel, que es amiga, la vi analizando, porque Brel tiene un departamento también en Puerto Madero, con su marido Pablo. Qué bien. Y de ahí dice que no se puede ver las fotos que esta chica está pasando, que tiene que ser un departamento privado. Me encantaría ver cómo es la chica Can de la Leche. Es muy linda. Ahora te voy a mostrar fotos. Es muy linda, pero yo digo, ¿Wanda aguantará un nuevo embate? Yo creo que Wanda aguanta todo, 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 todo. ¿Todo por amor? Wanda tiene a Wanda. Pero mientras ella tenga un beneficio. ¿Cuál es? Sin dudas. Y estar con otros por ahí, o poder cachondear al igual que Icardi. No, para mí es más la prensa. Los negocios y la prensa, que le hace bien a los dos. Sí, para mí se ríen de nosotros. Alguna tramoya deben tener entre ellos. Yo para mí tuvieron algo, pero en el momento que estaba separada, porque Mauro ama a Wanda. Para mí no es tan discursivo. Pero como una madre. ¿Eh? Para mí es más... ¿La ama como una madre? Para mí, claro, siento que no es amor. No sé, no los veo parejos. Siento como que Wanda es más madraza y él más como el gobernado. A mí igual me pregunto, él, en el momento del final del amor, ¿le diría Can de o le diría la leche? Si a mí la leche me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!